¡Ajá! ¡Llegó la salsa tú! Y dice A ti te dicen tarantula Tú eres devoradora Cuando vives tú devorando A ti te llegó la hora Tú fuiste la primera Conviste a los pollitos Pero te llegó la hora Tarantula, bandolera Tarantula, tarantula Tarantula, tarantula Tarantula, tarantula ¡Vaya! Tarantula, tarantula Tarantula, tarantula Tarantula, tarantula Tarantula, tarantula Tarantula, tu sangre A ti te gusta chupar la sangre Y dice la chupadora Pero te llegó la hora Tarantula, tarantula, traicionera Tú fuiste la primera Que te subiste a los pollitos Pero te llegó la hora Tarantula, mandolera Tarantula, traicionera Tarantula, tarantula Tarantula, bandolera Tarantula, tu sangre Tarantula, tu sangre Tarantula, tu sol dora Tarantula, tarantula Tarantula, que llegó la hora Tarantula, tarantula, bandolera Tarantula, tarantula, traicionera Tarantula, tarantula Tarantula, tu sangre 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 Tarantula, tu sangre